¡Oh, pero ¿por qué Mbappé es tan rápido, huevón? ¡Noooo! ¡Golazo de Mbappé, huevón! ¡Golazo de Mbappé, huevón! ¡Sal de ahí, van de mierda! ¡Sal de ahí! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Puta grande el Dibu, huevón! ¡Genio, Dibu! ¡Genio! 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 ¿Pero cómo se le ocurre tirarse así, huevón? ¡No! ¿Qué mierda es eso, con tu venilla? ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia, en Girona Adolfo Martínez, 938, San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. Mira Francia, cómo presiono con cuatro arriba. Mira Francia, cómo presiono con cuatro arriba. Bueno, lo veo mejor Argentina, chula. No, estamos en los primeros minutos. ¿Ves? Pero ahorita creo que quieren el gol de Argentina. ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! No, ahorita que tiene que meter el gol a Argentina. Por eso, Argentina parece que lo quiere. No, si ha hecho los primeros 15 minutos tiene que meter el gol. Y de ahí nomás se... ¡Uy! ¡Besí, besí, fíjala! ¡Besí, besí! ¡Besí, ya! ¡Pum! ¡No! ¡Bum! ¡No! ¡Caracho! ¿Qué te pasó? ¿Y María tú que pateas también? Pateo con la derecha. Pateo con la derecha. Puse serpiente de hermonía 10. Y después comencé a poner este... Cintura roja. ¡No! ¡Uy! ¡Mira lo que hizo, huevón! ¡Ava Marina! ¡Mira lo que hizo! ¡Entrón a la roja pusiste, huevón! ¡No, ava Marina! ¿Ves? Esa vieja. Se parece, pero... ¡Uy! 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 ¡Qué buen pase de... ¿De qué fue el de...? No, pero ¿qué juega por la afuera si no tiene altos? ¡Bien! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡El negro está muerto! ¡Penal! ¡Ya sabía! ¡Penal! ¡No! ¡Penal, huevón! ¡No, si fue penal! ¿Cómo lo hace penal? ¿Penal? ¡Mal el negrito! ¡Penal! 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 No sé, pero... ¡Penal! ¡No, es que el negrito está mal! ¡En la primera mirada rápida! ¡El negrito estaba un poco fuerte! ¡Mira, mira, mira! ¡Me lo rompe ahí! ¡No, se fue penal! ¡Se lo lleva! ¡Penal! ¡Ahí en la cintura! ¡Ahí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ahí! ¡Es que se fue penal! ¡¿Dónde está el penal, huevón?! ¡Eso, huevón! ¿Esto? ¡Sí, eso va! ¡Eso, huevón! 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 ¡Lo agarró por ahí, nada más! ¡Sí, lo rañó, huevón! ¡Vamos, Leo! Además, fue un ángulo que largó... Pero también, en este penal depende cómo lo desanime o cómo se desanime el equipo de... ¿No? ¡No! ¡Esa, huevón! ¡Esa, huevón! ¡Esa, huevón! ¡Esa, huevón! ¡Esa, huevón! No había muerto. ¿En M.P. lo dijo? Él dijo eso, ¿no? No había muerto. Dijo que no era nivel, o sea. No era nivel. Ya está, ya. Ya. ¡Ya! 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 ¡Eso, huevón! ¡Eso, huevón! ¡Eso, huevón! ¡Bolazo! ¿Qué pasa? ¿Fideíto? ¡Bolazo! ¡Bien, Fideíto! ¡No me parece, no! ¡Suen tu hincha! ¡Eee! ¡Eee! El Fideo Di María está jugando lo que quieren. El tío de María entraba a hacer lo que quieren Lo que quieren No pensé que ibas a jugar también, ¿no? No pensé que ibas a jugar también, ¿no? ¿Se va Dembélé y Giroud? Ah, están mal entonces Pues si vamos ¿Por qué? Porque no sacas a Dembélé y a Giroud ni cagando, pues ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Están mal? Porque son los titulares, Giroud es el 9, pues Debe ser por lo del camello o algo, pues Para que lo saques al minuto 40 Es un virus del camello, dice Luis Es una variante del COVID en Arabia, en Saudita Porque 2-0 no es nada, aparte de un segundo tiempo Que ahí pum, pum, pum No, pero 2-0 es bastante, ¿no? No, metí un gol y se viene con todo, Francis No pensé que Francis fuera tan cojudo de dejarse meter otro gol en el primer tiempo, ¿no? Pues yo no lo veo a Imapea jugar, ¿no? No tocó la pelota, creo, ¿no? No lo veo, ¿no? Si está jugando, o sea Pelota parada, ¿no? ¿Pueden jugar así? Pelota parada, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Y ahora se levanta? Automáticamente, ¿no? Bueno, gente, acabó el primer tiempo Francia ganando 2-0 Perdón, Francia Estoy equivocando Bueno, gente, acabó el primer tiempo Argentina ganando 2-0 Con un penal Ejecutado por Messi ¿Cómo? ¿Qué te parece un partido, pa? La final Fue de un partido bastante tranquilo No somos hinchas, ¿no? Sí, tranquilo Argentina haciendo su juego Hinchas de fuego Argentina haciendo su juego Sí Un juego clásico Sudamericano, por lo menos Y bueno, está ganado Está bien Tampoco Yo esperaba un poco más De Francia Y tienen a Maradona A Maramesi A Maramesi Yo esperaba un poco más De Francia Un poco más de Francia Yo creo que después del penal Francia ha deambulado mucho Y no esperé No esperé el segundo gol Ahí me parece que Francia El segundo gol fue una contra buena Sí, fue una contra buena Ahí se fue mérito Ahí se fue mérito Pero Alianz Francia ha dividido, ¿no? O sea, partido un poco Con el tema de De ir a buscar el empate Y descontra Ahora, el partido Volando con la Argentina ¿Te acuerdas que a Argentina Les acuerdas mierda De primer tiempo Y en el segundo tiempo Salió Holanda con todo? ¿Puedes pasar lo mismo? Un penal también, ¿no? Puedes pasar lo mismo Sería de la puta madre Que pasara lo mismo Porque este partido me gustó mucho Bueno, gente Venimos al segundo tiempo, pa Sí, sí Ahora lo que interesa Es del físico, ¿no? ¿Cómo va el físico del partido? Ah, lo de las pasadas Es del físico Sí, pero mentalmente están muertos Mentalmente están muertos Y en sí me están con el camello Bueno, gente Venimos al segundo tiempo Dale Uy Mira Gol No, ya Sí, pues obviamente Pero, digamos Los jugadores que tienen ¿Estás paciento con los franceses? Nadie María ya no puede más 60 minutos Está bien corrido Te jugó muy bien El mejor jugador de partido Para mí soy marido Pero nadie tiene la pelota en Francia La pelota va, va Y va Griezmann Pide la pelota Griezmann 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 Uy Esos tiros de Griezmann Primera vez que veo Un centro de Griezmann Así siempre son los centros de Griezmann Venenosazos Ahí había un choro La victoria Paquistas Se alcanzó al carro ¿Qué tal velocidad? Verró Y... Chaqueta Y ese negro Chichibolo Llegaron la alianza Dije compadre ¿Qué tal velocidad? Morena Chiquillo ¿Chibolo? Chibolo ¿Qué edad? 18 18 años Sí ¿Qué tal velocidad? Y lo agarraron los ternas Lo agarraron Sí Lo agarraron porque Donde corrió Los ternos ya Le han estudiado Donde siempre se esconde Ya no era la primera vez No era la primera vez Pero con esta vez Lo filmaron La que viste Pa' correr Y parecía Creo que le gana al gol Al rayo compadre Le gana Un golcito Para animarnos Mi hermano se acabó dormido Todavía Ya Al medio Ya Ya Gol Oye Que te panse No te panse ¿Cuál fue tu primer mundial? 66 ¿Qué país? En Inglaterra Ben Wembley 66 ¿Qué era tenía? Tú eras 53 ¿No? Sí 13 años ¿Primero secundario? Primero secundario 66 ¿Perú no fue? No fue Perú Pero fue Brasil ¿Lo viste? No, no se veía El director En el colegio Puso Radio Un radio No tenía director Que tenía onda corta Suspendió las clases Y jugaba el partido Brasil Portugal Ahí Una hueá alucinante Todos ahí sentados En el patio En el patio Podías acomodarte En el segundo piso No existe celular No existe tele No existe telecolores Tampoco No había telecolores ¿En Perú había Algunos lugares? No, no había telecolores Ese fue tu primer mundial Pero sin Perú Pero en México Se tiende Ya fue con Perú Ya fue con Perú Pero ya ese mundial Ya te prendió ¿Qué mundial? ¿De dónde transmite? Inglaterra Saque su maco En toda la clínica De la clínica del profesor A mí te partió así ¿Dónde es que Inglaterra? Saque su planisferio Inglaterra Está su roeste Europa ¿Cuál es su capitador? En Webley Me acuerdo Pero eso fue Primero y secundario Primero El México Se te entreviste Quinto y secundario En quinto y secundario Joder Fala se me está llegando el pinche ¿Por qué estás jugando bien? Si fue se juega Es puta madre ¿Qué tienes? Ya están tocando No vemos ni el partido Es que Fala se está cagado Está cagado Ya no hay partido Es que raro Ahorita no hay partido No te sientes ahí Me has venido a saludar Acá no tú no sales Mascaría y Uy Uy Penal 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 Con dos penales para Francia Vierma El mismo penal que de María Este es más penal Este es más penal Este es más penal Yo sí creo que es penal Es igual Es igualito al de Di María Igualito al de Di María Igualito Ojalá de brazo Hasta que asco me da el fútbol Hoy A mí me da asco el fútbol No se caía Si no te hagas Esto no son penales Papá Este ni el de Di María Son penales. No estaba en el área, no se caía. No son penales. No son penales. Jaladita. Es una mariconada. Lo que más que no debes tocarlo. Es una mariconada. Es un deporte de contacto. No. Esa jugada lo estaba haciendo fuera del área, no se cae. No es penal. Lo tapa. Lo tapa. Y ahora que llega a nadie lo tapa. Que verían los 10 minutos finales bien picantes. No, contaba. Uy, esa onda de Kuti. Sí, gol. Lo he golto de manera. ¡Uy! Bien pateo a Mbappeo. Casi la agarra. Bien pateo a Mbappeo. Casi la agarra. Sí, era para tapar. Vamos con los últimos 10 minutos. Vamos con los últimos 10 minutos. Pero Francia. Hemos venido por esos 10 minutos. Vamos a estar jugando con altos como Holanda. Holanda me gustó que jugaba con altos. Joder, pero bien. Holanda me gustó como jugó. Joder, pero bien pateado. Nos últimos 25 minutos. Nos últimos 20 minutos. Nos últimos 25 metros. Nos últimos 25 metros, weón. Pum para allá. Pum para allá. Casi con la suña la agarra. ¡Ay! La Bahía agarraba el discu, ah! Se agarraba, se agarraba, se agarraba. ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi horrible! ¿No te digo que ahora tiene más fuerza tu pata? Han agarrado ganas, creo, ¿no? El ánimo. Yo sabía que te iba a pasar. Dale otra vez a Mbappé. ¡Pum! ¡Golazo de Mbappé, weón! ¡Golazo de Mbappé, weón! ¡Golazo de Mbappé, weón! ¡Sal de ahí! ¡Más de mierda! ¡Sal de ahí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Dos minutos le hicieron dos goles, weón! ¡No puede ser, weón! ¡Puta! ¡Golazo de Mbappé, weón! ¡No puede ser, weón! ¡Golazo de Mbappé! ¡Golazo de Mbappé! ¡Pum! ¡Tortuganinja! ¡Tortuganinja! ¡Argentina estaba festejando! ¡Ya ha faltado aquí minutos! ¡Diego! 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 ¡Diego ol! ¿Quién meteo a Mbappé? ¡Dio Mbappé! ¡Dio Mbappé! ¡Dio Mbappé, eh! ¡Mbappé, mira, mira, mira! ¡Pim! 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 Pim! Ni llevó al piso, weón. Ni llevó al piso, Mbappé, weón. Ni llevó al piso, weón. Ni llevó al piso, ¿ah? Pero ¿por qué Mbappé es tan rápido, weón? No, el que le dio el pase aquí fue. No, pero mira ahorita, cuando corres, weón, te das cuenta que es un weón súper rápido. Ya, ya, un casito se le manda a Mbappé, weón. Chul, nos falta la canción contra Mbappé, weón. ¿Qué quieres quedar en Argentina? ¿Por qué putas? ¿Por qué? ¿Qué es eso, americano, chul? ¿Es que el canto es mejor? No, tío, el canto es americano. El canto es que va a campeonar, el sufrán le va a campeonar. Juegan en Francia, pero son todos de Angola. Tienen que ir en Angola. En el lindo es, van a correr. No, si juegan para un poquito africano. Son como el puto de Mbappé. Tienen que ir. El viejo es nigeriano. El fútbol actual debe ser con nigeriano. Su viejo camerunés. Pero en este momento, tiene nación a francés. Con lo maní, weón. ¿Qué mierda es eso, weón? Que lo maní que es, weón. No, si hubiese sido un equipo africano, yo estaría por un africano. Ah, no, sí, sí. Yo siempre voy para los africanos. Siempre, siempre. ¿Tienes que ir a Argentina? Pero Francia no es África. No, esta no es África. Es un buen, es África. Francia va a andar en penales, weón. No, yo creo que gana. No, en penales siempre gana el equipo que empata. El equipo que iba a perder. Pero Argentina tiene un arquerazo. No, pero Holanda la moda Argentina. Sí, eso fue lo raro. Eso fue lo raro. Un arquerazo, este, a vería de día, digo, a que te... Pide tipo que chambea, pero... Te como, te como. ¿Una celita en cuenta, no? No, 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 no. No, no sé por dónde viene el... Bueno, Tortuga Ninja. ¿Qué tienes hoy? ¡Tortuga Ninja! Oye, no, baja ese negro. Eso es falta, pepa. Sí, sí, sigo, 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 sigo. ¡No, no, no! ¿Eso no fue falta? ¡No! No, no, está así. Pero retro traen la jugada. No, no, está toda la jugada. Que cabe ya, que cabe ya. Dejó la jugada. O sea, amarilla mínimo, weón. Argentina y Perú vienen al Marín. Sí, sí, sí. Por Malvinas. Por la Malvinas, pero nosotros mandamos un avión para ayudar. No, no, no solamente eso, no, no, no. No, no solamente eso, weón. Puta, un culo de peruanos se enrolaban para pelear con Malvinas, weón. O sea, por la hueva, se tomaron el pleito. Perú se tomó el pleito con Malvinas, weón. Es que San Martín, San Martín independeció de Perú. ¡Ah, golazo, golazo! ¡Messi, Messi! ¡Messi! ¡Messi! ¡Tanquera, golazo! ¡Vamos, vamos! ¡Oblitas! 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 Cuando le ganaste... Por ahí corrió Oblitas de ese derecho y le ganó a Francia en el plato que los príncipes da jugada, fue igualito. ¡Uuuuuy! ¡Pero el pase fue de... ¡Uuuuuy! ¡Oblitas! 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 Esa jugada así... Esa jugada por la izquierda la hizo Oblitas en el parque de los príncipes. Sí, ¿no? En el parque de los príncipes, cuando fueron a jugar a España 82. Oblitas se corrió así, ¡tá! Pero un pase de puesto, weón. ¡Mira a Messi, weón! ¡Está hecho mierda, Messi, ya! ¡No, no jala Messi ahorita ya! ¡No, no jala Messi, weón! ¡Uy! ¡Uy! Ahí están los años, weón. Ahí están los años, weón. Ahí están los años. No se habían visto ahora, ¿no? También estamos conmianos, Messi como mierda. ¡Uy, pero ve qué quiere hacer, llevarse todo ya! No, ahí lo hizo para ganar otra. Ya se pilló, weón. ¡Cuidado! Lo que pasa es que los neros... ¡Pataón! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No está marcando Argentina ya, weón! Ya está muerta Argentina. Mira, Messi está ahí, weón. ¡Mesa basura, weón! ¡Purecito Messi, weón! ¡Mesa Messi, weón! ¡Dónde está bojaneado ahorita Messi! Mira, chulo, el Messi no puede más, weón. Está con las piernas. Messi no puede más, weón. Es lo que me decía Hans, weón. Puta, tú tienes un equipo chileno frente a un equipo holandés. El chileno juega más y todo, pero el holandés te corre 90, 180 o 170. Claro, pues yo también tenía miedo eso, eso, eso. Tenía miedo eso. ¿Quién sale? ¿Lautaro? ¿Hulán? ¿Lautaro? ¿Hulán? ¿Lautaro? ¿Hulán sale? ¿Hulán sale? ¿Hulán sale? ¿Hulán sale? ¿Lautaro sale, weón? ¡No, Lautaro está entrando, weón! ¡Pare, está saliendo! ¡Pare, está entrando! ¡Carajo, weón! ¡Están entrando, weón! ¡Claro, weón! Está entrando, weón. ¿Y quién sale? ¿Y quién sale? Julián Álvarez, el otro tome. ¿Salió Julián, weón? ¡Chama! ¡Yo estoy hinche de Julián! ¡Por favor, genial! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¿Qué pasó? ¿De dónde se lo solucionaron? ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Pataba Mosquito, weón! ¡Fue la pataba Mosquito! ¡Fue la pataba Mosquito! ¡No, marcó bien Francis! ¡No, pero fue la pataba Mosquito! ¡Mira, viste, fue rápido! ¡Puta, qué fue ese negro! ¿Quién fue? ¡La pataba Mosquito, chul! ¿La pataba Mosquito? ¡Eso fue la pataba Mosquito! ¡Viene el negro, viene el negro! ¡Así! ¡Ahí está! ¡Esa es! ¡Así, weón! ¡Ay, barán! ¡Mierda, weón! ¡Pero qué pasó! ¡Vos te salgo! ¡O sea, primero tiene la izquierda y la derecha! ¡Voy la cagada! ¿La pataba Mosquito? ¿Tú te ves eso? ¡Siempre le he hecho toda mi vida! ¡Primero es que la meta de fútbol! ¡Ah, perdón! ¡Ivan, toma chela! ¡Toma chela, toma chela! ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Ostauro metió el gol para clasificar a la Argentina! ¡Ah, ya! ¡Toma chela, mierda! ¡Toma chela! ¡Toma, Messi! ¡No! ¡Levántala! ¡Esa es mía! ¡No! ¡El del Lautauro iba a hacer! ¿No fue gol? ¡No fue gol! ¡No! ¡Oye, no! ¡Oye! ¿Qué pasó? No cobró, dijo, saque de meta. ¿O estaba adelantado? No, no estaba adelantado. ¿No? O sea, si come mucho, decrecen los músculos. ¿A ver? Sí. ¡Gol! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Messi! ¡Gol! ¡Fue gol! ¡Fue gol! ¡Fue gol! ¡Fue gol de adentro! ¡Claro! ¡Gol! ¡Claro, ese tío, carajo! ¡Ese gol vale! ¡Ese gol vale! ¡Vamos! ¡Ese gol vale! ¡Messi! ¡Gol de Messi! ¡No sé quién fue, pero ese gol vale! ¡Fue gol! ¡Fue gol! ¡Yo vi que lo sacó adentro! ¡Yo vi que lo sacó adentro! Si tú viste, tú viste, yo te lo vi, güadón. Yo tampoco, yo te lo vi rápido. Fue la jugada. Yo vi que lo sacó adentro. Me pareció que lo sacó adentro. ¡Ese gol vale! ¡Fue gol vale! ¡Fisman! ¡Fue golazo, güadón! ¡Fue golazo! ¿Quién no lo mete Messi? ¿Messi sí? ¿No lo mete Messi? ¡Messi! 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 ¡No! ¡Salud! ¡Pero pa! ¡Diez Messi, carajo! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, vamos! ¡Eso no le me gusta! ¡Eso no le me gusta, carajo! ¡Diez Messi, carajo! ¡Está feliz! ¡Diez Messi, carajo! ¡Tenemos que ganar! ¡Así, con esas jugadas! No crean que esto está definido, gente. ¡No, no, no creemos todavía! ¿Está definido? ¿Ya está definido? Sí. ¿Cuántos son? ¿20? ¿120? ¿No? ¿Faltan 9 minutos? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No quiero penalear! ¡No quiero penalear! ¡No quiero penalear! ¡Penalear! ¡Penalear! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡Puta madre! ¡No seas pendejo! ¿Qué tal? ¡Ah! ¿Qué tal, Luis Luis? ¡Eso no fue penal, ¿ah? No, sí, penal. ¡Lo vimos todo, güey! ¡No se puede cubrir así! ¡Luis! ¡No fue penal, güey! ¿Fue penal? ¿Fue penal? ¡Eso ha cubierto! ¡Qué imbécil era Montiel! ¡El de River! Ya, ese es distinto, ya, ¿no? ¡No seas imbécil, güey, vos! ¡Porque no se puede cubrir así, güey, vos! ¡Vamos a papel! Definición de penal, lo voy a tapar, lo voy a tapar, mirá. ¡Bolazo! ¡No, no, no! ¡Te culo hasta por ti, güey! ¡Te culo, carajo! ¡Pero cómo se le ocurre tirarte así, güey, vos! ¡Qué mierda es eso, Totu Benilla! ¡Qué mal idiota! ¿Qué te deja tener papel, güey? ¡No, no, no! ¡Quedaba tres minutos! ¿Por qué va a tener papel que tiene malo? ¡Tres goles de Chimapeña! ¡Él es venido! ¡Uy, su madre! ¡Turán la cagó, güey! ¡Turán la cagó, güey! ¡Girú de la gola! ¡No, Girú es... Con Girú de la gola! ¡Es una espeja! Son equipos... ...como que... ...bien... ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¿Penal? Terminó el partido. ¡Penal! ¡Penal! Terminó. Dos goles de Messi, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Puta grande el Dibu, güey! ¡Genio, Dibu! ¡Genio! 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 ¡No! ¡Va, va, va! ¡Mira, mira, mira, va! ¡Va, Messi, va, Messi! ¡Va, Messi! ¡Puta! ¡Mira lo que hace el Lautaro, güey! ¡No, me pide bien, Eduardo! ¡Puta, Messi! ¡Mira lo que hace el Lautaro, güey! ¡Mira lo que hace el Lautaro, güey! ¡Cabezazo de mierda el Lautaro, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, mira, 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 mira el Dibu! ¡Un solo, solo! ¡Solo, güey, güey, güey! ¡Solo! ¡Puertalo, carajo! ¡Puertalo, puertalo! ¡Vá, Nalo! ¡Dale, Romero no puede más, güey, güey! ¡Hala, mierda, güey, güey! ¡Dale! ¡No jodas, güey, güey! ¡Casito! ¡Puta! ¡Carajo! ¡Tortuga Ninja! ¡Hala, que lo rompió! ¿Qué tiene ese güey, 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 güey? ¿Le daba algún segundo más? Sí, era... Sí, 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 sí. No, pero los cracks tienen que tener ese segundo más. ¡Mir más los días, güey! ¡Ah, la multa europea penales hace tiempo! ¡Puta penales, güey! ¡Pumente primero! ¡El MAPE! ¡El MAPE! Mira, 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 oye, casi, ooooh, le pega bien ese negro, le pega bien ese negro, ooooh, le pega bien ese negro, ¿y ahora lo comprometes a Messi? A partir de ahora no hay nada más que puede hacer con eso. No, pero el primero que patea así me falla. Mira, Messi, mira, mira, mira la cara, guía, analízame la cara de Messi, los rasgos de Messi, aluciname, analízame las caras de Messi, mira la cara de Messi, pero focame la cara, carajo! No, Messi, tranquilo Messi, tú sabes cómo es eso, esta jugada, esto es una pichanga para ti, una pichanga para ti. ¡Uy, Messi! ¡Qué grande, Messi! ¡Qué grande, Messi! ¡Qué grande, Messi! Casi la falla. Despacito, pateón. Tienen muchas formas distintas de patear, ¿estás en cuenta? La patea despacito y casi... ¡Uuuu! Ya que Messi lo... Parece que el arquero le tenía miedo porque es Messi, ¿no? Porque el arquero creo que si no sufra a Messi lo tapaba, ¿o? Bien, gracias. Bien, Argentina. Y ahora le poniste presión al Carti, Carti, vamos allá. ¡Carti! 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 ¡Afuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, Carti! ¡Bien, bien, bien, bien! De verano, tenía que ser de anticaragos. ¡Bien, Carti! Se le salió lo peruano, se le salió lo peruano. ¡Dibala! O sea, te puedes impulsar de tu línea para adelante, digamos. No, Dibala no jugaba ni mierda en el Mundial. ¿Va a patear? ¿Por qué va a patear? ¡Dibala! ¡O el zurdo! ¡Dibala! ¡Ah, pero los zurdos son... ¡Oh, Dibala patea en penales! ¡Dibala, sí! ¡Dibala! ¡Ahí, ah! ¡La cámara me cagó! ¡¿Qué?! ¡La cámara me cagó! Pensó que iba a patear en una esquina, como todos zurdos. ¡Dibala! Pensó que iba a patear en una esquina, como todos zurdos. El zurdo, cuando se acerca a patear, engaña. Parece que va a meter en un ángulo o algo así. ¡Puta! ¡Mirá los nervios que tiene el negro! ¡Mirá los nervios que tiene el negro! El que haga eso nomás ya... Patea afuera todavía, porque patea con una fuerza. No creo que patees como... ¡Ven, te dije! ¡Vamos, que me diga! ¡Ya lo había visto! ¡Tú te lo vas a patear afuera, dije! ¡Horrible, pateo! ¡Experiencia con Chasumari! ¿Viste? ¡Ya lo había visto, ah! ¡Nerviosás el huevón también, güo! ¡Más nervioso que no pudo ser! ¡Ya lo había visto, vean! ¡Vamos, Dibu! ¿Plantauro o no? ¡Ah, Leandro Martínez! ¡Métela, pofado, muchacho! ¡Métela, muchacho! ¡Bien! ¡Futa madre, güey! ¡Pu! ¡Paredes! ¡Era paredes! ¡Casi la agarra! Si no convierte Francia, Argentina campeona el mundo. ¡Sí, también! ¡Uy, las francesas! ¡Uy, qué mierda es! ¡Uy, qué mierda es! ¡Uy, qué mierda es! ¡Es Durán, es Durán, es Durán! ¡Ya te vi, Morenito! ¡Ya te vi, Morenito! ¡Ya te vi! Bueno, hace de razón. Yo digo, sí, pero lo vi nervioso. No es Durán, güey. No, es todo lo maní que tiene esa razón. El arquero, como en las huevas, nunca está nervioso. No, el arquero está nervioso. Mira, 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 mira. No, pero el arquero no pasa nada, porque está arriesgando. Derecho, ¿no? ¡Bien! ¡Derecho! 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 No merece Argentina de todas maneras. ¡Derecho! Pero ya estamos ahí. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos! O sea... ¡Las Malvinas son tuyas! Bueno, gente. ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Un aplauso para todos los argentinos! ¡Vamos, Argentina! ¡Las Malvinas son tuyas! ¡Vamos! ¡Felicitaciones para todos los argentinos! Creo que ha sido un justo campeón, papá. Un partido que parecía que Argentina lo ganaba tranquilo, pero se complicó con Mbappé. Metió dos golazos, siguió jugando, metió el primer penal, pero Argentina campeón. Sí, sí, sí. La manera que Argentina merecía todo esto porque ya está jugando muy bien, ¿no? Pero también Francia no es cualquier equipo. No es cualquier equipo. Cada vez es un equipo bastante completo, bastante joven, que tiene para futuro. Pero estamos contentos los sudamericanos porque Argentina nos ha sacado también del anonimato. Todo el mundo decía que el fútbol ya sudamericano ya no estaba y que aquí te levantaba el África ya nuevamente. Otra vez salía. Entonces nosotros hemos demostrado que podemos todavía estar ahí. Pero antes de eso, papá, quería decir que es verdad que el fútbol sudamericano está campeonando y todo eso, pero creo que nos falta más trabajo. Ah, no, eso sí. Creo que nos falta más. Nos falta inversión, trabajo, estructura, infraestructura, política, porque... Europa, antes, como tú decías, papá, venían a aprender de acá, pero ahora ellos ya saben, ¿no? Ellos ya saben, ya no trabajan y ya no necesitan venir acá. Claro, Europa venía pues en los años 70, ¿no? Venían a hacer en el verano, a hacer pretemporada. Venía Real Madrid, venía el Barcelona, ¿no? Aprender, ¿no? Y acá se les metió una goleada, 4-5-0, Sotil, Cubillas, ¿no? Y ellos aprendieron esa disciplina. Lo que no tenemos es disciplina, ojalá que comenzamos a tener disciplina. La disciplina es importante en todo campo. Sí. En todo campo es disciplinado, tú vas a triunfar. En la vida hay que disciplinarse. Entonces, eso dice disciplina. Te lo digo yo con la experiencia de los 70 años que tengo ahora, ya eso es una disciplina que hay que tener en la vida. Bueno, arriba Argentina y arriba Perú. Arriba Perú. Vamos, vamos a América.